Y para darle todo mi apoyo a estas familias que están sufriendo y darles desde aquí un pequeño apoyo porque es una canción positiva, ¿vale? Y para desconectar porque tus problemas no te dejan en paz Refugiate a las personas con las que puedes trabajar Venga a pasear, disfrutando de la ciudad Porque no cuesta en creer que todo podrás lograr Cuando ya no te alumbra más la luz en soledad Tienes que buscar más allá de la realidad Pienso que todo mejorará Porque así los sueños alcanzarán No pretendas ahogar un grito paralizando No te brindas algo que anima en tu interior Te tiende la mano y pone un turno y da color Cuando ya no te alumbra más la luz en la soledad Tienes que buscar más allá de la realidad Piensa que todo mejorará Porque así los sueños alcanzarán ¡Gracias!